Ya no me duele Te llamo para agradecerte Todo el tiempo y la experiencia Contigo la pasé muy bien Estoy pensando que tú piensas que te pienso Y que lo que hablo es falso Y no te miento No te pienso como ayer Ya no Ya encontré en otra pared Lo que no tundré contigo Ahora sé lo que quiero Y ya no quiero estar contigo Sus besos me ayudaron A curar Las heridas Mi cara de amargura La cambié por mi sonrisa Solo espero Que te vaya de lo mejor Y que encuentres el amor Así como lo hice yo Ya encontré en otra pared Lo que no tuve contigo Lo que no tuve contigo Ahora sé lo que quiero Yo ya no quiero estar contigo Yo ya no quiero estar contigo Así como lo hice yo Así como lo hice yo Ya no me duele Mua 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 Gracias.